En este capítulo aprenderemos más sobre la vista de código. Cree un nuevo documento HTML. Usando la barra del documento, cambiaremos el título a nuestra página. En el campo título, que de forma predeterminada dice, documento sin título, escriba un título apropiado para la página. Vemos que automáticamente cambia el título en el código HTML, en la etiqueta title. Ahora ponga la vista dividida. Agregue una tabla de tres filas, tres columnas, un píxel de borde y con encabezado superior. Vemos automáticamente que Dreamweaver ha insertado automáticamente el código necesario para la tabla. Ahora cambiaremos el color del encabezado y veremos como cambia el código Dreamweaver. En el menú opciones, podemos cambiar el aspecto de la vista de código. Si activamos Ajustar texto, se ajusta el texto al tamaño de la ventana. Si lo desactivamos, el tamaño de las líneas de texto no estarán sujetas al tamaño de la ventana. Desde este menú podemos ocultar los números de línea. Esto nos haría complicado buscar errores cuando usemos el validador de código de Dreamweaver. También podemos mostrar los caracteres ocultos que hacen visibles los saltos de línea, espacios, etc. Si activamos Resaltar código no válido, Dreamweaver resaltará el código HTML con errores. Esto nos hará más fácil la labor de buscar errores en nuestro código. Si desactiva la opción Aplicar colores a sintaxis, el entero texto del código será negro. Esto podría hacernos más difícil la escritura y comprobación del código. Si desactiva Sangría automática, el código no se acomodará automáticamente. Para modificar color del código HTML, vaya al menú Edición, Preferencias. Escoja la categoría Colores de código. Seleccione el tipo de código y cambie el color a su conveniencia o gusto. Para modificar detenidamente los colores, haga clic en el botón Editar combinación de colores. Tras cambiar las preferencias del color del código, haga clic en el botón Aceptar.